Mi recuerdo es tu mirada Quiero hablarte de ese reto y sin palabras Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada Porque soy mi amor, maestro, cara a cara Cuando cállate tus cantas y me lo digas Déjame llorar pegado a tus heridas Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada Que esperamos el momento Toda bendición Un aplauso fuerte para el Señor Aleluya